Para que hayan que ver cada vez la espera. Cada vez voy a pedirle alcalde para que hayan que confirmar. ¿Estás llegado acá? Andá en la Imanecita en la Imanac. Sí, güey. Porra, no. ¿Cómo vas? Todo. Todo lo que voy a hablar, queda filmado. Adiós. que paso que no te veo moviéndote no vas a filmar? es que no, no lo consigues, lo estaba haciendo no, yo lo hago pero lo de siempre que me pongo me decís, lo hago yo ay, nomás se bajó entonces ahora se te echó no te digo nada te bajaste rapidísimo está todo filmado, está todo chequeado no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Cambiálele al lazo, Gastón. Igual, igual, igual. Ahora, igual, igual. La idea blanca ingresa a pelota, medio metro de cada lado. ¡Más tarde, más tarde! ¡Más tarde, más tarde! ¡Más tarde, más tarde! ¡Arribá, arriba! ¡Sacá, acá! ¡Sacá! ¡Bandena! ¡Bandena! ¿Ya estás? Sí, 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 cambié. ¡Bandena! 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 ¿Qué pasó? No importa. No importa. Bueno, no importa, no importa. A ver, la primera hay espacio para... No, ¿de qué lado va a estar? No, 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 no. Ah, no importa. Dale, es lo mismo. Dale. No, no, aparte ni nada. No estoy a joder ni nada. Tranquilo. Sí, sí, ya estoy. Ya estoy. Ya empezó acá. Dale. ¿Qué pasa? ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Ven a volar el contacto! ¡Sacalo! Se arma quilombo, eh, boludo. No, si ya está, ya tiene bien. ¡Ven a volar, ven a volar! ¡Un paso más atrás, Roque! ¡Rocque, un paso más atrás! Acá, le tengo. Todo el negro y el mar. ¡Ven a volar! 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 Un saludo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Vale, dale! No, no, no. Me dice agotar. Que llegue, que llegue. ¡Vale! ¡Y vuelta, bandera, bandera! ¡Bien, bien, bien! Buenas, buenas ¡Hecho! ¡Hecho! ¿Por las dudas? ¡Jajaja! Ahora era así el violador Nicol. Guardá, 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 cerca, cerca... Guardá, guardá, guardá... ¡Libertadio! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No juguemos acá! ¡Libertadio! ¡Libertadio! ¡Parejo, parejo! Parejo, tranquilo, tranquilo Tornado ahora, tranquilo ¡Trancalo, negro! ¡Hay gente franco! ¡Llevo a vecina! ¡Ay, estoy! ¡Garra! ¡Ay! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Eh, es con la espalda, lejos! ¡Aquí va! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Insa es mereka, man! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos! ¿Cuánto va? ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡También por la cara! ¡Dale! ¡Acción por acción! ¡Objetivo por objetivo! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Está! ¡Dale! 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 ¡Pontaxiano ha tenido! ¡Pontaxiano ha tenido! ¡Dale! 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 ¡Vamos a empezar a mover las patas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Va! ¡V 유ge! ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gol! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gol! 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 Vamos, vamos Franco, vamos Manuel, dale, dale Gastón, sí, vamos, vamos a correr, dale. Vamos, vamos adelante, dale, dale, vámonos suplentes. ¿A dónde? ¿Te lías golpe o te doblaste? Vamos a tener calor, eh. Eh, ¿vos jefón? ¡Ahí, barro! No, esta nunca anduvo bien, esta cámara. Anda mal, la tengo... Esta es la primera cámara que tuve. Un abrazo, Colón. ¿Demasiado está aguantado? Sí. ¡Bien, Hernán! ¡Bien, Bruno, dale! ¡Dale, Pancho, dale, Laso, dale, viejo, dale! Bien, Pancho, bien, loco, dale, dale, ahí ahora, Pancho, dale. Dale, Toro, dale, Darío. Dale, Gabi. ¡Dale, Marcelo, loco! ¡Vale, Franco, hermano! ¡Rombre! ¡Ale, Lely! ¡Sali, vamos! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Dale, recupero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, Chato! ¡Bien, bien, bien! ¡Identifiquemos! ¡Dale, dale! ¡Identifiquemos! ¡Dale! ¡Salí, Cuquín! ¡Salí, Lazo! ¡Salí, Cuco, Cuco! ¡Cuántas veces! ¡Garón, dará, dará, dará! Seguiré el trayecto, Lazo, la pelota ¡Vale, Cuco! ¡Arriba, Cuco! ¡Lazo! ¡Van siete! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ven, adelante! 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 ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Venera abierto, venera abierto! ¡Venera abierto, Manu! ¡Vale, enoje! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vano, vano! ¡Dale, Nacho, cae! ¡Abajo, abajo, Franco! ¡Guardado, guardado! ¡Control, control! ¡Len pie, en el pie! ¡Control, arriba, control! ¡Guardado, guardado! De aquel lado, de aquel lado. Vamos a cambiar, cambiar las tondas, vamos a ayudar allá. Bien Manuel, bien, bien. Bien Manuel. ¿Cuánto? Eh, ¿qué te asombras tanto? Vos te van con muerte, sos el número uno. Son el monó. Totalmente, totalmente. Se me caboneaste un solo partido. ¿Qué? Se me caboneaste. Ahora estoy, ahora estoy, mirá. Vine por vos. ¿Qué pasó Pablo? Andamos bien loco. Bueno, bueno, ahí está. ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos armando? Bien, todo bien. Vamos, vamos. Quisimos traer a DirecTV, pero estaba comprometida justo hoy. Ah, ¿sí? Ajá. Cuidao, 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 cuidao. ¡Bien! Arriba, arriba, arriba. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es, Santiago! ¡Ahí va! ¡Francha! ¡Santi! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¿Cuál es el amor? Eh, bigote de leche. Ya tengo un sobrecito por aquí. ¡Fresión! ¡Fresión! ¡Todo junto, dale! ¡Tanquilo, cuuta! ¡Tanquilo! 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 ¡Fresión! ¡Fresión! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Fresión! ¡Fresión! ¡Tanquilo! ¡Fresión! ¡Tanquilo! ¿Aquí te juegas, Gato? No, no, recién llegaba. Cuando te crucé allá iba llegando. ¡Uno, re cosas! ¡Fresión! 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 ¿Cuál telegiandre? Sí. Me dio un pan de borradita para atrás. grips, gabalientes, ¡ah! ¡Fresión! Voz. ¡Fresión! ¡Que ¡Vamos con 125, rápida contra Ávila! ¡Andamos! ¿Dónde estás? ¡Mirá adelante! ¡Mirá adelante! ¡Fuego, perfecto! ¡Llegale, Fonchi! ¡Adiós, Morte! ¡Adiós, Morte! ¡Qué bien que no está el Morteo! ¡Adiós! ¡Adiós, dale, en pie arriba y vamos! ¡Párense, Morte! ¡En bloque! ¡En bloque! ¡Subimos en bloque! ¡Vamos a marcarlo! ¡Ahí no! ¡Bien! ¡No te muevas que se mueve todo! ¡No te muevas que se mueve todo! ¡Y vos, eso es pesado, pe! ¡Sí! Pero los dos pesados ya se complica ¡Otra vez mal, ¡no hace bien! ¡No, no, salí! ¡Ete es mi ruedero! ¡Suscríbete a esa mano, mal使í! ¡Ucra, guapo! ¿Y vos, amigos, te has ido a risco? ¡U–¡Muchas! ¡No, chame! ¡Oh, mami! ¡Atrápas, ¡VÁ! 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 Bien, 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 bien la presión. ¿Cuánto cobras ahora? Oh, no te alcanzas, no te alcanzas. ¿Eso es escalero? Veintiocho. ¿Te quedé de oro en la cámara que tiene? No te muevas, no te se muevas todo. Ya has comprado, tienes cámaras, curiosas, cómparas. Va a tener que sacar todos los comentarios tuyos ahora. ¡Uno! 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 ¡Navarado, en el baño! ¡Venigra! ¡Venigra! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Nacho! 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 Llamas y te tapo 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 Y te tapo Llamas y te tapo 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adelante Wilson! ¡Arriba Willy! ¡Arriba! ¡Arriba Nicolás! ¡Arriba Daniela! Ahí va, once! ¡Arriba Willy! ¡Arriba Willy con él! ¡Arriba! ¡Arriba, trzy, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas! ¡Bien para acá! ¡Bien! ¡Bien para acá! ¡Bien! ¡Bien para acá! ¡Bien! ¡Se está llena la cosa! ¡El dos! ¡Bien para acá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Por ese pichón! ¡El pichón por el lazo! ¡Queda todo grabado! ¡Bien para acá! 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 Gracias. ¡Bien, mijo! ¡Hecho, eh, Nicolás! ¡Bien, mijo! ¡Bien, mijo! ¡Bien, mijo! ¡Bien! ¡Bien, micho! ¡Bien, micho! ¡Anuel! ¡Bien, micho! ¡Bien, micho! ¡Anuel! Cinco. ¡Igual, Willie! Igual, token! ¡Viste! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fue el agordo! Cuatro. ¡Fuera el agordo! Gracias. 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 Sobran, sobran. Chao, chao, chao. Listo, tranquilo. Bien, bien, ya está. Bien, Germán. Bien, Germán. Bien, Juan Luis. Bien, Germán. Gracias, Adigo. Bien, Germán. Bien, vos. Bien, Tetón. Bien, Pancho. Vamos al teclao, vamos al teclao, pichón. . ¿Qué querés? Nada, nada, me entido, mi Frage. Bueno, 205. ¿Qué estás preparando para ir este último chido? Bueno, bueno. Uno fuerte, láser. Qué difícil. ¿Vos sabés qué? igual que un minuto Y no, 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 no. ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Germán! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, bien! ¡Sólido, pichón! ¡Sólido, pichón! ¡Bien junto! ¡Bien junto! ¡Cucrillas! ¡Bien, pichón! ¡Bien, pichón! ¡Sólido, pichón! ¡Ya! ¡Bien, pichón! ¡Gol! 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 ¡Ahora, amigo! ¡Arriba, adelante! ¡Arriba! ¡Vamos atrás! ¡Tira la pelota! ¡Y la gente acá! ¡Arriba, pichón! ¡Vamos! ¡Muy bien, muchachos!